Vivo en un archipiélago donde tocan el tambor Y la gente se mueve En medio del Atlántico donde vivimos tú y yo Donde sé que me quieren Vivo en un archipiélago donde tocan el tambor Y la gente se mueve En medio del Atlántico donde vivimos tú y yo Donde sé que me quieren Vivo donde el viento da la vuelta Donde llaman a la puerta y te abren el corazón Vivo en la tierra de mi padre Donde me crió mi madre Donde tengo yo un amor Vivo lejos del Caribe ardiente De su música caliente De su salsa y su sabor Pero la llevamos tan presente Mira que curiosamente Heredamos su calor Vivo en un archipiélago Vivo en un archipiélago Donde me fuiste